qué mero monstruo madre, esa picha es un dinosaurio madre pero vea qué bicho madre ¿cuánto puede medir eso madre? hacia el suave ya anda como los 6 metros ve la cola madre se está lavando, grábelo para la calecueta caminar, vea vea lo que están los dientes de ese bicho ufff vámonos vamos de aquí madre, eso es legal vea qué chuleto salen de esa cola madre yo nunca he visto un bicho así madre, con gusto hay que ponerle un bicho madre, eso que nos lo mata oye, oye, oye lo bonito que hay oye, oye, oye lo bonito que hay